Hola, bendiga hermanos. Tenemos la oportunidad de poder hoy día continuar mirando en la palabra de Dios verdades que Dios ha provisto para este día. Y es que con gran expectativa vamos a tomar este tiempo que Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos en gran manera. Vamos a leer en el libro de Proverbios el capítulo 14 Proverbios capítulo 14 Vamos a leer el versículo 12 Dice así Hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte Hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte San Mateo capítulo 7 El Evangelio de San Mateo el capítulo 7 Dice el versículo 13 Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan Guardado de los falsos profetas que vienen a otros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar frutos dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Oramos un momento Dios soberano en el nombre de Jesucristo Queremos decirte gracias por vernos este día En lo cual Señor Cada uno se aquieta de sus quehaceres Y puede fijar su atención en las verdades Señor De tu palabra Y que es glorioso hacerlo de esta manera Que nos juntamos Señor De diferentes lugares Un día como este que nos toca vivir Señor Tan determinante Y los días pasan Y es tanto la incertidumbre Señor Que el mañana pues no sabemos Tú lo sabes Por lo tanto Señor Queremos venir a ti Porque sabiendo tú nuestra necesidad En lo que viene del camino Puedes proveernos los recursos Para la jornada que viene Señor Entonces Padre Con esa seguridad Señor De tu bondad De tu interés Para no vernos Señor fracasar Tú eres el primero Que quiere vernos Señor vencer Con esa alegría De saber tu gran buena voluntad Para con nosotros Venimos a tu palabra A aquietarnos Señor En tu presencia Y recibir de ti El pan de vida En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Señor Amén Dios lo bendiga hermanos Y Vamos a continuar con este Gran tema Estamos viendo este tema Toma el librito y cómelo Estamos enfatizándonos En estas cinco cosas Indispensables Para hacer un servicio A Dios ¿No? Con Con Conforme a la voluntad De Dios Y Pues Es Definitivamente A veces cada día Abarcamos mucho Pero vamos Siempre a tratar de Buscar Enfatizar Lo suficiente Para captar La palabra del Señor Entonces Y estamos por Parte 137 ¿No? Toma el librito Y cómelo Estamos viendo Esta parte más determinante Un poquito Estamos Estamos enfocando Ahí ¿No? Todos los últimos servicios En Esta parte de Que tiene que ser La persona que Dios envíe Porque en este día Hay gente que Dios envió Y hay gente que Dios no envió Recuerde Ambas Amos Están ungidos Aquí en la tierra Hay dos clases Dibugidos Aquí en la tierra Hoy En el día En el que nosotros Vivimos Porque había siempre En todo tiempo Había en los días De Pablo Había en los días De Jesús Había en los días De cada mensajero Los hay hoy Y nosotros Entendemos por la palabra De Dios Que vamos a responder Tanto por la mentira Que se está manifestando Como por la verdad Y Dios ha provisto Su palabra Para conocer ambas cosas Para poder tomar Una decisión correcta En nuestra jornada Entonces A leer estas escrituras Que hemos leído Y ahí queremos centrarnos Un poco Por cuanto Es determinante La forma en la que Salomón presenta Lo que Jesús vino Y lo amplió también Dice Hay camino que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Entonces ¿De qué está hablando Salomón? Ahora recuerde Uno de los libros Pues Que revelan La condición En su estado De acciones Y de pensamiento ¿No? Y de ánimo Y de atmósfera En la que debe vivir El ser humano Que se ve en el rapto Es Proverbios Porque Salomón Es el tipo del milenio Es el tipo de la gente Que va a reinar Con Cristo ¿No? Entonces él empieza A mostrar Todo el entendimiento Que tiene De cómo funcionan Las cosas Entonces él deja Esta escritura ahí Hay camino que al hombre Le parece derecho ¿No? Entonces Tenemos que tomar Una decisión Cómo juzgar las cosas Con nuestro parecer O con la palabra De Dios Jesús Leímos aquí Jesús Diciendo esto ¿No? Cuando se trata De entrar al reino Del Señor Él dijo Entrad por la puerta Estrecha Porque ancha la puerta Y espacioso el camino ¿No? Ancha la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la presión Jesús empieza a dar Más datos No solo es el camino Sino que ese camino Tiene una puerta ¿Se da cuenta? Jesús empieza a dar Más datos Para lo que Salomón Está predicando Porque en realidad Es el mismo Espíritu de Cristo En cada uno De los profetas De los reyes De los sacerdotes ¿No? De los jueces Pero Dios Empieza a dar Más datos aquí Jesús empieza a mostrar Que en este camino Para entrar ahí Hay una puerta ¿Se da cuenta? Hay una puerta Para entrar Y dice que es Una puerta ancha Pero dice Estrecha Entrar por la puerta Estrecha ¿No? Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva a la perdición Y muchos son Los que entran Por ella Porque estrecha Es la puerta Y angosto Es el camino Que lleva a la vida Y pocos son Los que la hallan Ahora eso Es algo Que no va a cambiar Dios sabe Cómo va a ser Entonces pues En la mayoría La mayoría Siempre va a estar En la puerta ¿No? Ancha Y el camino Pues la puerta Espacioso ¿No? Y pocos Serán los que hallarán El camino de la vida Pero lo tremendo Es que lo hallarán Habrá gente Pudiéramos Usted puede ser Uno de esos pocos Depende de usted Depende de cada uno De nosotros ¿No? Pero se requiere Que nosotros tengamos Ese interés En ello Entonces Siendo que Ambos caminos Tienen una puerta Para entrar ¿No? Queremos fijarnos Un poco Con detalles De lo que se trata Esto Cuando Jesús Habló aquí En En el evangelio De San Mateo También ¿No? Bien de San Mateo vamos a ver el capítulo 23 San Mateo capítulo 23 versículo 13 es de Jesús hablando de estos datos o sea cada predicador debiera estar interesadísimo en este tema porque recuerde el mensaje está correcto, la Biblia está correcta el tiempo y la sazón de Dios nadie le va a cambiar eso a Dios a Dios nadie le va a obligar a obrar contrario a su plan entonces ahí no está el problema porque Dios siempre ya decidió lo que va a hacer y lo va a hacer solo que está esperando hallar gente y lo hallará porque ya escribió la Biblia que va a suceder pero donde está el gran peligro está en predicadores luego después que el diablo conquista predicadores luego lo siguiente tiene que conquistar una gente que apoye entonces dice aquí en el versículo 13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas escuche esto porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres ahora es aquí donde un poquito queremos tomar la palabra de Dios en fe no y entender cuán serio es esto se da cuenta que que un predicador estos eran fariseos eran falsos no pero dice que un hombre puede cerrar el reino de los cielos para que usted se da cuenta cuando veníamos hablando de estos tiempos no el poder que tiene un hombre aún en su condición caída como puede repercutir por eso que el diablo no puede detenerlo a usted salvo que Satanás encuentre un hombre a través del cual detenerlo por eso nos encontramos que no podía vencer a Moisés hasta que encontró Hanesihambre hasta que encontró Balaam hasta que encontró Datán, Corea, Virán fuera de eso no podía hacer nada contra Moisés el ejército de Egipto no lo iba a parar faraón ni nada lo natural lo iba a parar pero tuvo que encontrar gente en la espera religiosa se da cuenta es el entendimiento con el cual caminamos por eso dice Jesús hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres ahora es una declaración tremenda y Jesús no está exagerando pues hermanos nosotros somos ignorantes de este tema de cómo funcionará yo puedo decir yo creo que voy a ir por fe a mí me parece esto puedo dar mi parecer pero recuerde todo camino que al hombre le parezca derecho no me quiero confiar porque Jesús dijo todo lo que al hombre natural nos parece bien pues no su final es muerte nuestra propia prudencia jamás va a pegar al blanco entonces dice ellos cierran el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando es un poder grande que hay ¿no? como es que ellos no entran y al no entrar ellos no dejan entrar al que quiere entrar que tremenda declaración por eso le digo cuánta necesidad nosotros tenemos en este día de la predicación correcta cuánto usted debe anhelar clamar no será natural que aparezca ve usted a alguien que en su corazón no quiera ser derrotado y no quiera perder su enfoque no será natural eso porque piénselo sin eso como dijo Pablo Dios decidió que los hombres sean salvos por la locura de la predicación y luego dijo en Romanos que leímos cómo predicarán si no fueran enviados y si no son enviados por Dios y predican será para cerrar el reino de los cielos pero para que crean tendría que ser enviados por Dios entonces yo tengo que interesarme de los que Dios envía y de los que Dios no envía para saber de qué lado estar de una manera clara por la palabra de Dios y cuando veo y definitivamente como dijo Jesús no las mías en muchos obreros pocos definitivamente esa será la regla por lo tanto dijo orar mi clamor debe ser eso mi clamor debe ser eso que Dios pueda tener predicadores que no se comprometan que no traicionen a Jesucristo porque si no dijo ellos no van a entrar y al no entrar ellos no dejarán entrar a ninguno detrás de ellos si entonces cuando miramos esto cómo va a llevarse a cabo no cuando uno lee la Biblia dejamos que nuestra fe se ancla y es sorprendente cómo es que un predicador errado aún tiene poder para cerrar el reino de los cielos delante de los hombres cuánto más entonces uno que está correcto entonces eso debe darnos alegría ¿por qué? porque Dios ha dispuesto así ¿no? que su palabra llegue al creyente de esa manera entonces aquí está el punto esta verdad es la que será distorsionada porque no se puede negar cuando usted trata de decir ah no 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 va a haber predicadores como le digo la gente decía ¿no? y algunos pues decían que nosotros hemos dicho no ya no hay predicador ya no hay pastor ya no hay eso pues sería negar la Biblia ¿no? sería completamente quitarle el reino de los cielos a la gente eso no se puede negar el punto es que Satanás se infiltrará en ese mundo para personificar lo que Dios envía ahora es desafiante cuando el creyente ¿cuántos en su corazón podrán anhelar? quiero saber Señor en esta hora en la que yo vivo lo que tú has enviado si usted no es sincero nunca lo sabrá si usted es sincero lo sabrá primero no lo va a saber ¿por qué? porque el que Dios envía jamás estará diciendo yo soy ¿no? entonces cuando yo miro eso por la palabra de Dios ya sé ya sabemos cuando veamos alguien que Dios envíe lo identificaremos por sus características ¿no? que la palabra de Dios dice que haría pero no por su propia vanagloria ¿no? entonces encontramos estas cosas aquí ¿cuán tremendo es esto? porque el profeta dice entonces estos predicadores son tremendos que pueden cerrar el reino de los cielos ¿cómo lo cierran? ¿cómo lo cierran? leamos un poquito en el mensaje es en el mensaje es menester nacer otra vez porque usted dice no, si un predicador es falso no pasa nada hermano vamos a mostrar en la Biblia cuán poderoso es una predicación ya sea para el mundo errado o para el mundo correcto por eso es importante que miremos eso muchas veces no dejamos el efecto porque no no entendemos ¿no? lo que eso significa ¿qué pasaría cuando usted entiende las leyes de cómo funcionan las cosas? ¿usted no dejaría un montón de maíz? ¿no dejaría que le caiga la lluvia o de repente va por ahí el agua y se inunda usted dice no, ya tres, cuatro días después el agua se va a secar porque usted ya sabe lo que pasaría cuatro días y todo está el maíz ¿no? empieza a ver a nacer cuando usted entiende cómo funcionan las cosas usted sabe actuar por eso es importante que por la palabra de Dios entendamos cómo funcionan estas cosas por eso dice el párrafo 129 129 recuerde que nosotros vimos ahí en San Mateo 13 como Jesús había dicho que aparecerían tus ángeles ¿no? en el tiempo del fin para hacer una obra de separación y cuando la obra de separación viene ¿no? la selección viene esto vale y esto no vale ¿no? entonces la palabra de Dios empieza a decir esto es lo correcto porque recuerde que los falsos no pueden venir si primero no viene lo correcto entonces esto es lo correcto entonces hay gente que en su corazón se desanimará por lo correcto ¿no? porque usted puede cuando selecciona tal vez fruta selecciona cualquier tipo de ¿no? frutos de la tierra ¿no? que usted cosecha selecciona esto es de primera esto es extra esto ¿no? ya de segunda entonces usted dice esto va para tal mercado pero lo resto va para otro tipo de mercado también tiene clientes entonces cuando la palabra de Dios viene y muestra lo correcto entonces pero en este caso usted tiene que primero dijo el profeta la regla es rechazar la verdad para luego optar por la mentira ¿no? cuando la gente se siente mal con la verdad como dijo Jesús se ofendieron le dijeron los apóstoles no les gustó son plantas que no plantó mi padre Jesús estaba separando en ese día la paja porque eso es lo que dijo Jesús dijo Juan el bautista que Jesús haría él sacaría la paja ¿no? y el trigo colocaría el trigo en su granero esos son los apóstoles y la paja se lo quemaría ¿no? eso es lo que sucedió pero esta escena eso era una escena solo para Israel pero esta escena es mundial es mundial y hay mucho poder ¿no? en el ser humano todo el poder de Satanás que podría hacer no lo puede hacer sin la vía del ser humano a un Dios todo su poder para hacer todo lo que puede hacer pero en este caso de la salvación en este caso ¿no? del programa de redención no lo puede hacer tampoco fuera de la vía del humano lo único profeta él para el hombre para el hombre no puede hacer nada sino por la vía del hombre porque él es la gente de Dios Pablo por eso sí somos colaboradores de Dios Dios da la semilla ¿no? y él da el crecimiento pero tiene que haber alguien que plante y alguien que riegue ¿se da cuenta? entonces dice aquí el párrafo 129 encontramos ¿qué pasa con esto? si un maestro es falso ¿qué pasa? ¿no? porque uno dice por eso el profeta decía ¿no? vaya escuche cualquier cosa así hablen aunque sean dos tres palabras de Cristo ya está cómase la carne y bótese el hueso después me dice el profeta me di cuenta que la gente estaba muriendo yo dije ¿qué está pasando? me di cuenta que era Babilonia salgan de ahí y el profeta dice yo mismo les mandaba antes que vayan y si era su dicho de él ¿no? cómete el pastel y bótete la pepa de la cereza ¿no? pero luego se dio cuenta no solo hay un lugar provisto por Dios para la adoración solo hay un lugar y predicó eso entonces el profeta dice maestros falsos ¿qué pasa? ¿cuál es su trabajo? bueno es algo falso no tiene efecto sí señor maestros falsos traerán falsos nacimientos falsos nacimientos en otras palabras una personificación del verdadero nacido de nuevo una imitación del nuevo nacido ¿no? porque recuerde ¿ve? una persona cuando nace todo lo que nace aquí en la tierra todo lo que nace depende de aquello que nació si el becerro nace depende de aquello que nació depende de la vaca mientras él todavía está pequeño para alimentarse para nutrirse los pollitos dependen de la gallina ¿sí? usted no ve la gallina ya pone los pollitos salen la gallina se va así es su vida no ahí están detrás de la gallinita los pollitos ¿no? el humano usted yo los pequeños que usted ve nacen y dependen de mamá entonces el nuevo nacimiento por la palabra de Dios hace al creyente dependiente y absoluto de la palabra de Dios y eso es aquello en lo cual debe trabajar cada creyente pero el nacido falsamente lo hace dependiente de aquello que está naciendo entonces si falsos nacidos traerán ¿no? este falsos predicadores falsos dice maestro traerán falso nacimiento entonces ¿cuál será cuál es el resultado del nuevo del falso nacimiento encontraremos gente dependiente de algo de lo que él nacieron gente dependiente de lo que nacieron usted va a ver que no puede vaya a ver el niño no puede comer sin mamá no puede cambiarse sin mamá no puede alimentarse sin mamá ahí están los pollitos no saben ni dónde ir pero cuando la gallina hace sus pequeños croqueos ya saben por dónde ir Dios el profeta yo vi los becerros ¿no? miles de reces de pronto un becerrito por algún lado ¿no? hacía su pequeño bramido y la vaca sabía dónde está su becerro dentro de miles de animales hay algo que lo conectaba entonces el verdadero nacimiento ¿ve? vamos a mirar lo que es para que usted vea el efecto porque si hay un poder a lo cual porque también tomarán la palabra de Dios pero siendo que hay falsedad en su enseñanza por eso Jesús nos advirtió él no nos advirtió de lo que el mundo nos dice hay peligro que Al-Qaeda que Isi que no se quede de terrorismo y que los narcotraficantes y que la guerrilla y que no el mundo nos presenta que esos son los peligros pero cuando Jesús nos presentó el peligro en Mateo 24 dijo falsos cristos el peligro más mortal que puede haber cuando Pablo nos presentó el peligro dijo hombres amadores de sí mismos eso está ahora en nuestro día entonces depende del interés que cada creyente tenga debe ser un interés máximo en saber el mundo de el falso y el verdadero usted tiene que ser experto en eso y para eso Dios envió el mensaje para hacerlo a usted experto en eso porque cuando Dios dejó a su hijo su hijo es experto en eso en el Edén sabía completamente lo que era el mundo del error y lo que producía que se quedaron con lo que sabían era otra cosa pero que lo sabían lo sabían porque Dios se encargó de decirles esto es lo correcto y esto produce vida pero esto es lo errado y produce muerte le señaló Dios fue el primer mensajero y eso sus hijos estaban bien entrenados ahora que no querieron quedarse en la enseñanza correcta es otra cosa y luego mire la consecuencia pero esa es la forma en la que Dios opera entonces dice falsos maestros traerán falsos nacimientos entonces dice los profetas verdaderos traerán la palabra el nacimiento de la palabra Cristo ambos ahora cual es su trabajo del falso y del verdadero traer a escena nuevos nacidos el verdadero dice sabrá que el nacido que le conviene a la gente nacer de la palabra de Dios porque fuera de eso no hay destino para ellos todo será temporal entonces traerá la palabra de Dios y cuando la gente nace por eso le digo si usted nació de la palabra de Dios de ahí en adelante usted ya no podrá vivir donde usted vaya si ven el carro no si ven el avión ven el bus en el aeropuerto en el trabajo en la calle en todo lado estará no leyendo algo de la palabra de Dios escuchando usted se vuelve dependiente de la palabra de Dios usted dependerá de aquello de lo cual usted nace pero sea predicador correcto predicador errado están traiendo nacimientos a escena en otras palabras están predicando para volverlos a la gente dependiente de algo el verdadero los coloca dependientes de la palabra de Dios si camino que al hombre le parece derecho porque el falso nacimiento no le va a llevar a usted anda toma fuma no usted se daría cuenta que eso está mal entonces que hace los profetas verdaderos traerán la palabra el nacimiento de la palabra a Cristo pero los falsos profetas traerán falsos nacimientos que nacimiento el nacimiento de iglesias si entonces encontraremos hoy día en este día reencontraremos gente dependiente de la iglesia no dependiente otro dependiente de la palabra de Dios de lo que Dios envió que es el predicador errado se encargará de que usted no se vuelva dependiente solamente de la vida de iglesia que incluye el predicador que ahí está su confianza pero el predicador correcto le enseñará que la predicación le va a ayudar en el objetivo de este real nuevo nacimiento pero aquello que debe ser su vida y lo que lo va a alimentar lo que lo va a transformar lo que le va a dar el crecimiento es la palabra de Dios por eso Pablo entendía no Pablo siendo el verdadero dijo mi trabajo es plantar y regar yo planté tal vez Apolo riega pero el que trae el crecimiento es Dios y el crecimiento viene porque por la comida por eso viene el crecimiento fácil no si entonces si el predicador trae la comida de sus ideas usted sabe que ahí no hay crecimiento para Dios ahí habrá crecimiento para el falso nacimiento entonces cuando usted ve un nuevo nacido él no solamente está esperando cuando va a la iglesia va a estar con el mensaje no en donde va en cualquier momento él está está tomando sus notas está captando algo está comiendo ese llega a ser su vida pero el falso nacido donde va nada más uy tal día tengo culto nada más uy que dijo el pastor que dijo el pastor nada más en eso se dan cuenta uy el pastor dice fácil el nacido errado tendrá su el pastor dice el nacido verdadero tendrá el escrito está pero ambos están dependiendo de un sistema el sistema de vida que es la palabra de Dios y el sistema de muerte que es la vida de iglesia se dan cuenta tan cerca el nacido errado el nacido errado no parece que se va de borracho ni nada llega a ser dependiente de iglesia no quiere fallar a su iglesia no quiere desagradar a la iglesia no todo lo que tenga que ver con la iglesia él está dispuesto a hacerlo por eso uno tiene que vigilar porque hermanos todas las demás cosas uno lo puede personificar si cualquier cosa para la iglesia podemos nosotros estar dispuestos a ello no tal vez tal vez no construir una iglesia construir esto construir aquello trabajar y todas esas cosas estamos dispuestos pero depender de la palabra de Dios no ahora el verdadero creyente también tiene todo esto todo esto que tiene el falso pero no depende de eso también tiene su compañerismo también se congrega no también pues él tiene un testimonio pero eso no es su confianza y no depende de eso el centro de su atención de su gusto de su vida es la palabra de Dios entonces fácil entender si usted quiere nada es difícil es fácil si quiere ver el mundo invisible si quiere ver quien es verdadero ungido quien es falso ungido hoy es fácil verlo pero recuerde le conviene verlo si usted no lo va a ver puede que algún día se coma una predica errada resultado lo hará dependiente de la iglesia le quitará su sed por la palabra de Dios se da cuenta por eso que hace los falsos profetas traerá falsos nacimientos nacimientos de iglesias y el nacimiento de un credo el nacimiento de una denominación párrafo 131 dice el falso lo falso guarda lo suficiente de lo verdadero no vaya no vaya a pensar que esto se va por todo lo errado hay muchas cosas que pues van con la palabra de Dios por eso de una manera general usted jamás lo va a conocer no lo va a detectar pero usted y yo estamos dando datos datos y cada día sumando más datos usted asimile y lo apropie de esas escrituras nosotros hoy estamos aquí podemos juntarnos podemos predicar podemos ser nuestra parte pero no siempre las cosas tal vez sigan así nadie sabe el destino para cada uno de nosotros el mañana por lo tanto saque el máximo provecho a lo que podemos hoy hacer se da cuenta pero si visualizamos por la palabra de Dios que hay gente que va a tomar estas cosas y va a aclarar su visión debe conocer ambos mundos lo verdadero y lo errado porque lo verdadero guarda lo suficiente lo falso guarda lo suficiente de lo verdadero para ser una forma de piedad solo una apariencia de piedad tal vez vestir como un cristiano ir a la iglesia como un cristiano tener la biblia como un cristiano o el mensaje y de vez en cuando tal vez leerlo como un cristiano pero no es dependiente de la palabra de Dios eso si eso si lo aseguro si puede bien si no no en cambio el otro es a ver usted váyase una semanita sin desayuno sin almuerzo sin nada no puede es dependiente del alimento por eso Pablo dijo aquello que no se mete el hombre de que se trata aquello que no se mete el hombre permítame leer primera de Corintios capítulo 3 primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 estos mismos los mismos espíritus están aquí y Pablo lo predicó lo hizo claro para separarlo de esto se trata los dos entonces 1 Corintios 3 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como carnales como a niños en Cristo odio beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque sois aún sois carnales todavía no están como cristianos están en una condición no correcta entonces le dice pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres ¿no? lo que hablábamos el verdadero creyente no tiene que ser culpable de ninguna discusión ninguna atmósfera mala el creyente no debe ser culpable de eso ¿no? entonces Pablo dice es el mundo de carnales ¿no? y cuando uno entra a ese mundo entonces uno empieza a pensar yo con fulano estamos bien y fulano con el fulano están mal ¿no? entonces empieza a hacer sus grupitos ¿ve? pero cuando usted es sincero usted sabe ni yo ni fulano él está mal en algunas cosas y en las que yo estoy bien seguro pero en otras cosas él ha de estar bien y yo he de estar mal porque solo hay uno solo que es perfecto Jesucristo esa es la actitud que tiene el verdadero pero el falso solo mira la paja del ojo del otro ¿no? entonces así estaban ellos ¿y eso a donde los llevó? a esto dice el versículo 4 porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos ¿no sois carnales? ahora recuerde se volvían dependientes dice ¿qué hace la carnalidad? si uno se queda ahí es un falso nacimiento no es cristianismo yo soy de Pablo dependiente del hombre lo cual es de iglesia entonces Pablo dijo esa carnalidad esas mismas cosas estaban allá dijo yo soy de Pablo yo soy de Apolos ese espíritu buscaba a ellos hacerlos dependientes de iglesia dependientes de hombre ahora Dios envía predicadores pero no para que usted dependa de él el verdadero predicador que Dios envíe recuerde recuerde él sabe que usted no puede depender de él él sabe que él no puede ayudarlo por eso él no va a estar cualquier cosita hermano que necesita yo yo a ver llámame avísame cualquiera él sabe la gente no debe depender de mí porque yo no puedo ayudarlos y si ellos me miran a mí y dependen de mí están perdidos entonces el verdadero predicador no puede estar detrás de la gente a cada momento a ver a ver que necesita no debe dejar que la gente aprenda a depender de aquellos donde si viene su vida y eso es de la palabra de Dios esas son las cosas pero a los ojos humanos parece diferente no parece que él no mira no tiene ni amor de Dios como como él no está ahí ahí al pie al pie de la gente si él si le hiciera eso en realidad no ama a la gente usted que dice que una mamá o un papá que al hijo no lo dejen hacer nada no hijo tú ande allá yo deja yo hago yo hago tú no puedes yo lo hago no a veces dice haz esto mejor sal para allá tú no sabes yo lo hago que cree ese no ama a su hijo porque un día él no va a estar que cree que va a pasar con el hijo inútil no sabe nada se da cuenta pero verdadero aunque te demores aunque me quites un poco de tiempo pero hazlo porque un día no estaré yo si y quien crees que te va a venir a hacer las cosas vas a esperar que los vecinos te vengan a atender es igual en la vida cristiana el predicador tiene que entender eso ah un día no está tu predicador que se da cuenta pero cuando usted empieza a entender como administrar su vida cristiana es glorioso por eso Pablo dice uno dice yo soy de Pablo yo soy de Apolos no sois carnales luego pregunta en el versículo 5 que pues es Pablo y que es Apolos que es Pablo y que es Apolos ahora piénselo no era Pablo un enviado no era Apolos un enviado la Biblia da testimonio que era poderoso en las escrituras y Pablo y que es Pablo y que es Apolos hermano que eran predicadores tremendos enviados por Dios tenían el epirisoto y como dice que no eran nada no eran nada para que la gente dependa de ellos pero eran una gran bendición mientras ellos eran maestros ellos les enseñaban a depender de Dios y su palabra pero cuando ellos ve querían depender de Pablo ahí se eran nada por eso Pablo pregunta dice que es Pablo que es Apolos solamente servidores por medio de los cuales habéis creído para que son los predicadores solo son trabajadores para ayudar a que la gente pueda creer no a ellos a Dios a la palabra de Dios se da cuenta para que usted y la palabra de Dios se encuentren por eso que es Pablo que es Apolos solamente servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió al Señor y eso que no es total cada uno hace su trabajo hasta donde Dios le permite ¿se da cuenta? entonces dice aquí Pablo dice yo plantee Apolos regó por el crecimiento ahí no se mete el hombre porque el crecimiento en el crecimiento tiene que ver al alimento en el crecimiento tiene que ver el alimento el niño nace pequeñito ¿no? tal vez un medio metro no sé un pequeño peso después usted lo encuentra de 100 kilos ¿no? de 200 libras ¿de dónde sacó todo ese peso? por el alimento por el alimento es igual la misma regla en la vida cristiana uno empieza todo debilucho y apenita ¿no? y se vuelve dependiente entonces desde temprano el predicador empieza a hacerlo a enseñar lo correcto depende de la palabra de Dios no de Pablo no de Apolos no de Cephas no de ninguno de ellos de la palabra de Dios porque eso si es vida lo demás le traerá un falso nacimiento un falso nacimiento nos encontramos con eso ¿no? por eso decía aquí yo planteé Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así ni el que plante es algo ni el que riega sino Dios que dé el crecimiento entonces en ese mundo de depender que la gente dependa de ellos no, no, no ni el que planta ni el que riega es algo para depender de ellos ustedes no deben depender sino ¿quién? Dios el que dé el crecimiento de ese ustedes deberían aferrarse de ese no deberían soltarse ¿se da cuenta? de ese no deberían soltarse por eso dice sino Dios quien da el crecimiento y el que planta y el que riega son la misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa comerme a su labor si él trabaja es una gran labor obviamente pero no hay problema Dios va a encargarse de eso ¿eh? porque el mismo dijo el obrero es digno de su salario Dios va a encargarse de eso pero que usted se vuelva dependiente nada más ¿no? y diga no, no el mensaje no, que él estudie para mí que él hable para mí que él predique para mí y eso suficiente así no es por eso por eso nos damos cuenta hay tanto poder dice cierran el reino de los cielos ¿qué es? la puerta espaciosa ¿cómo lo cierran? haciéndola usted dependiente del hombre ¿por qué? no, no hagas nada no te preocupes no tienes que cambiar tu vida no tienes que bien amplia la hacen el camino pero el otro dice es estrecho ¿no? la puerta angosta ¿por qué? porque usted tiene que trabajar tiene que comer su comida desde que empieza y para eso tiene que ser muy esforzado y valiente porque eso es lo que Dios le dijo a José ¿se da cuenta? y así que el que planta y el que diga son una misma cosa aunque cada uno recibirá conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de Dios eso es como Pablo se ubicó ahí porque la gente estaba confundiéndolo yo soy de Pablo identificándose con el hombre que glorioso ¿no? y eso es ese entendimiento que hermano que se está cegando en el mundo entero para cerrar el reino de los cielos ¿cómo? buscando hacer protagonista al hombre es la propuesta de Satanás exíbete lánzate para que todos se impresionen de ti y la gente ponga la mirada en ti y se opaque la mirada de la palabra de Dios y usted tiene que examinar ¿no? usted tiene que entender que toda la mayor gloria y el mayor poder y todas las grandes bendiciones vienen de la palabra de Dios el predicador le ayuda a que usted saque más de la palabra de Dios por eso le ayudamos dice a creer colocamos el agua ¿no? regamos colocamos dice la semilla correcta porque eso van a ser por eso yo planteé Pablo trajo la doctrina depende de lo que se planta por eso predicadores falsos traen falsos nacimientos entonces aquí no se trata de que somos el verdadero los demás son los falsos no se trata de tener entendimiento para saber investigar cada uno porque usted no va a ir publicando hey fulano es falso usted lo tiene que saber para usted fulano es verdadero no usted lo tiene que saber para usted y cada predicador debiera hacer lo mismo para saber cuál es su labor exactamente porque es tan sutil ¿no? porque uno dice oye hermano y tremendos sermones si o no yo te hablé y creíste listo ya pues ¿no? ¿ves? ¿ves como Dios me gusta? entonces fácil Satanás los propone ¿no? que el predicador acepte eso Pablo no aceptó eso ni Jesús pues Jesús dijo el que busca el que habla de sí mismo busca su propia gloria entonces el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios el edificio de Dios ¿sí? entonces nos damos cuenta esa posición que la palabra de Dios coloca a cada uno volvemos a leer el párrafo 131 de Esmenester Nacer otra vez decía lo falso guarda lo suficiente de lo verdadero para hacer una forma de piedad y escuchen estoy diciendo algo aquí quiero que usted lo escuche esa clase de concepciones falsas usted sabe lo que es una concepción falsa guía a millones de gente a un falso nacimiento es un trabajo grande por eso le digo es tremendo cuando la palabra de Dios viene y es suelta y usted dice no es difícil muy difícil demasiado extremista de algo bien bien simplemente entonces Dios abre camino a la otra predicación no es así ¿qué es? para atar la cizaña en manojos ¿por la vía de qué? ¿qué son esos? ¿se da cuenta? que en realidad lo que están separando son los correctos pero el predicador errado viene a ser la cuerda para atar el manojo ¿por qué? porque la gente dice no, no ese es extremista ese de allá ¿se acuerda como decían de Elías? entonces ellos se ataron entonces enviaron unas 400 cuerdas para atar todos los manojos y la gente le gustó esas cuerdas esas cuerdas lo sujetaron pero aquí lo que nos debe sujetar es la palabra de Dios esa cuerda si no nos lleva al fuego la otra cuerda si le sujeta a usted la cuerda del predicador lo lleva al fuego eso sería cizaña para ser atados al hombre nos convertiría en cizaña falsos maestros guían al pueblo a creer una mentira ¿no? como una nación millones a un falso nacimiento y falsos maestros guían al pueblo a creer una mentira a creer en una sensación a creer en una sensación entonces el falso siempre está trabajando con el sentimentalismo de la gente con el razonamiento de la gente con la imaginación de la gente ¿no? como decía uno mira dice yo tengo que hablar del amor de Dios ¿no? bueno no me llamó tanto la atención porque era un predicador de nombre nacional lo que si me sorprendió y me quedé impresionado porque el mismo enfoque en la predicación del mensaje ¿no? el mismo estilo puede tener una sensación decía yo tengo dos hijas o tres no sé cuántos pero así era ¿qué hace? miren yo le voy a hablar cómo es el amor de Dios tengo mis hijas se portan mal yo le digo no vayas allá y me desobedecen hacen lo que no me agrada lo que no me gusta ¿no? y muchas veces usted se porta dice mal con Dios lo que él dice en su palabra usted no le hace caso usted no lo obedece y usted empieza a hacer cosas que a Dios no le gustan y lo que él dice usted no lo toma en cuenta pero dijo cuando mis hijas saben eso y me desagradan me molestan les pregunto ¿dejan de ser mis hijas? que razonamiento ¿no? por lo tanto dijo así es Dios Dios habla y nos dice esto nos vamos todos rebeldes por allá nos embriagamos volvemos eso nos quita ser hijos de Dios no mis hijas son mis hijas y usted son hijos de Dios siempre seré hijos de Dios haga lo que haga porque el mal comportamiento no le quita de ser hijo es en el mundo este caído pero en el mundo de Dios dice el que venciere ¿no? el que venciere ese será mi hijo y yo seré su Dios yo seré su padre es diferente pero quieren sujetar la actitud de Dios al carácter y a la actitud humana no señor la actitud de Dios está escrita en su palabra un padre natural cierto dice algo el hijo no le hace caso ya está bien después pero el padre el padre de Dios no dijo una palabra quitas estás fuera una palabra aumentas estás fuera entonces cuando uno viene le escucha el mensaje igualito ¿no? piensa en los argumentos que toman bueno porque yo le digo esto porque usted va a encontrarse con eso son uniones que van a estar dice mira desde Génesis Adán falló Eva falló ¿se perdieron? oye no oye no ¿se da cuenta los argumentos? porque a veces te repasa todo contento porque dice no y hace que cuando vienen los argumentos y toman la Biblia toma dice por eso por decirte el falso toma lo suficiente para poder engañar pues David falló ¿se perdió? Abraham falló se fue a Egipto mintió Abraham ¿se perdió? no te puedes perder te he predestinado ¿no? ¿y qué dijo Pablo? que el antiguo testamento y todas esas cosas se escribieron para nuestra admonición para que nosotros no hagamos nada de lo errado cuando vino Cristo ellos toman eso pero el profeta nunca es poco así la Biblia el profeta dijo todos ellos fallaron ¿por qué? porque no eran la realidad eran el tipo eran la sombra pero la realidad de todo eso era Cristo cuando Cristo vino dijo cometió el error de David cometió el error de Eva cometió el error de Adán cometió el error de Sansón cometió el error de Abraham la mentira de Abraham o de Isaac de cualquiera Cristo se paró leal y fiel a la palabra de Dios ese es el novio de tal calibre de él es el calibre ella su novia es esa misma realidad ¿se da cuenta? por eso a veces subestimamos ah si yo creo que es falso subestimamos tienen argumentos muy poderosos obviamente si usted conoce el mensaje pues ninguno de ellos va a prevalecer ningún argumento de Saúl prevalecía para David ¿se da cuenta? ningún argumento de los 10 espías prevalecía para José y Caleb pero usted encuentra estas cosas ¿no? estamos dando datos clave el resultado del predicador errado ese es un resultado no puede ser diferente aunque él quisiera que la gente sea súper amante de la palabra de Dios no puede por la unción que esté en él eso trae un resultado y la Biblia ya lo estableció toda la gente que se coloca bajo la predicación errada la palabra de Dios llega a ser algo que no le quite el sueño a él pero bajo la predicación correcta hasta sueña con la palabra de Dios eso debe ser el resultado ¿si? entonces por eso dice aquí porque usted se falsos maestros guían al pueblo a creer en una sensación como ¿no? sensaciones y usted se sacudió repentinamente y usted lo tiene ¿cuánto sienten al Espíritu Santo aquí? sientes a Dios tranquilízate deja que él te hable deja que él te toque tu corazón deja que él te lave deja que él te consuele ¿no? entonces empieza a trabajar con eso sensaciones ¿cuánto dice sucede porque usted se sacude tal vez repentinamente y usted lo tiene o porque usted tuvo una sensación muy rara que recorrió todo su cuerpo o porque usted vio una luz en frente de usted o tal vez se cegó y te tuvió ¿no? esa es la o tal vez le dicen esa es la chaqueta de lías puesta ¿no? y todo ese tipo de sensaciones ¿sabe lo que dice? oh mira ese es un hijo manifestado de Dios ¿en qué situación se encuentra usted? derrotado yo tengo la chaqueta de lías luego derrotado oh yo el Espíritu Santo corrió por todo mi cuerpo luego derrotado ¿qué pasó? pero es tremendo ¿no? uno examina las cosas que están pasando por decirse es correcto gloria a Dios dice la gente yo tuve un sueño una noche eso dice yo tuve un sueño una noche ¿qué más? oh si dice ve yo veo esto lo otro ¿aún crees en sueño? si señor ciertamente creo pero si ese sueño no respalda la palabra de Dios entonces es cerrado aquí está la verdad quédese en esto si señor pero eso guía a millones a un falso nacimiento piénselo cuando miramos las cosas nos damos cuenta como toma lugar ¿no? todo esto voy a leerles aquí algunas claves en el libro de Proverbios el capítulo 13 ¿por qué? porque no solo se queda ahí hermano un falso nacimiento no solo se queda ahí es tan terrible lo falso cuando usted empieza a entender las advertencias de la palabra de Dios ahora escuche esto todo este tiempo tal vez la gente la ha pasado bien porque Dios dice el profeta hay una regla Dios no te puede juzgar mientras tú no has oído la verdad Dios toma en cuenta la ignorancia pero estamos en un día donde algo empieza a jalar hacia ver las dos cosas desde ahí para allá las cosas van a cambiar y los resultados si empiezan a activar porque cuantos años que importa contarles que escuches algo de una predicación contarles pero observe el resultado estamos viendo una predicación errada tiene resultado falso nacimiento una predicación correcta tiene ese resultado ahora ¿y qué pasa? si yo tengo algo escucho una predicación errada ¿qué va a pasar? verso 17 Proverbios 13 17 el libro de Proverbios se encargó de hablar de estos dos sistemas casi todo el libro todo el libro así como los siete sellos revelaron el hablar del diablo y así el libro de Proverbios habló de los dos sistemas todo el libro de todo ángulo le enfoca por eso aquí dice verso 17 escuche esto el mal mensajero ¿no? o el predicador errado acarrea desgracia ¿no? luego usted empieza ¿por qué tengo esto? porque todo tipo de desgracia empieza a venir a su vida porque la predicación errada trae desgracias ¿sí? esa es la Biblia no es así de simple hermanos por ejemplo digamos así si usted escucha algo errado quien sabe lo escuchó por unos cuantos meses años cuando usted empiece a escuchar lo correcto no vaya a pensar que la cosa ahí cambió nada más lo correcto va a lavarlo pero lo errado va a tener sus resultados por eso dijo de ninguna manera te dejaré sin castigo lo errado va a tener sus resultados cuando uno entiende eso simplemente uno escucha lo correcto y el diablo viene como decía un hermano hermanos se me ríen de mí dice allá la iglesia donde salí y le digo porque dicen mira aquí tenías esto tenías carro tenías lo otro una vez que te has salido ya no tienes esto lo has perdido todo te has quedado en la nada ¿no? y yo me reí y él me decía pues hermano estoy en desgracia y usted se ríe ¿no? le digo así es que Dios te va a lavar bien no puedes entrar aquí con toda la suerte te va a lavar bien ¿no? y ahora uno lo ve diferente ya pues el hermano ve le digo pasaron un tiempo ¿no? pero así es ¿por qué? porque aquí está escrito que el mal mensajero acarrea desgracia todas las desgracias que ocurran en la tierra es por causa de la predicación errada toda la desgracia que está ocurriendo en la tierra es por la predicación errada esa es la Biblia usted no entiende cuánto efecto tiene tiene tanto efecto que puede encerrar el reino de los cielos y toda desgracia que pase es por causa del mensajero errado entonces cuando uno escucha lo errado y luego entra lo correcto entonces uno rápido rápido se saca cuenta ¿qué pasa? desde que entré a la palabra todo me va mal uno dice ¿no? parece que estoy volviendo toda una noche todo sale mal y entonces el diablo dice ¿ves? si estuvieras bien no te fuera así tan mal pero entonces cuando esas cosas me pasaban a mí yo decía cierto todo está mal pero señor ¿qué he hecho mal? ¿no estás agradado? pero he hecho lo que tu palabra dice he hecho lo que tu palabra dice no entendía mucho en ese tiempo lo único que podía decir señor pero hice lo que tu palabra dice y más golpes y golpes hasta que se lava y hay que solo suplicar a Dios que la cosecha sea rápida que no sea abundante ¿por qué? Dios ese juicio simplemente ya está decretado la predicación errada trae juicio trae todo tipo de desgracia está ahí en ese mundo y cuando usted escucha lo correcto simplemente y en adelante empieza uno a pagarlo ¿no? ¿por qué? cuando usted va a escuchar lo correcto dice profeta Dios te alcanza cuando ya es tu última oportunidad cuando ya el diablo planificó aniquilarte entonces empieza todo si lo correcto no hubiese venido era tu fin pero entonces uno empieza a ser lavado a ser limpiado por eso el mal mensajero acarrea desgracia y el mensajero fiel acarrea ¿qué? salud ahora depende cuán rápido usted debe desprenderse por eso yo muchos hermanos he escuchado ¿no? a ver hermano ¿cómo es esto? porque fulano dice esto usted se acarrea desgracia sin saberlo usted cuando entra a la palabra de Dios tiene que tomar una decisión no me importa nunca más lo que diga fulano o sultano de aquí en adelante solo tendré en cuenta lo que dice la palabra de Dios y cualquiera que me haya hablado algo que no me lo probó en la palabra de Dios que se vaya por la basura no siga almacenando eso no es bueno para su salud ¿se da cuenta? no siga quedándose con los dichos de nadie según la palabra de Dios la consecuencia de todas las cosas y la desgracia que ocurra es por la predicación errada por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24 que de eso es lo que deberíamos cuidarnos dijo que es el peligro más grande que hay no parece al razonamiento humano no parece nos parece que es los que se venden armas que es lo que todo eso ¿no? de trabajar en armas químicas en armas nucleares y del odio y de la ira y de ponerse nación cuando nació todo eso simplemente es el resultado de la predicación errada por eso es importante que nosotros querramos trabajar en lo correcto porque es poderoso lo que usted habla es muy poderoso el ser humano no es cualquiera tiene mucho poder en su vida ¿no? por eso mire el mal mensajero el mal mensajero acarrea desgracia más el mensajero fiel acarrea salud vemos el resultado de ambos lo dijo Jesús lo dice el profeta vemos que lo dice Salomón ahí capítulo 14 capítulo 14 de proverbios proverbios 14 25 proverbios 14 25 dice el testigo verdadero libra las almas cuando alguien viene para ayudarlo usted tiene que entender que esa ayuda es hacia su alma los falsos jamás podrán ayudar su alma por eso que la predicación errada nunca será a la esfera del alma porque solo el alma vive por toda palabra que salió de la boca de Dios cuando Dios dijo el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios eso no es el cuerpo es el alma porque cuando se llama el hombre cuerpo nada más ese vive pues de papa de ¿no? de carne de verdura de todo ello entonces entonces dice ¿qué es? el testigo verdadero libra las almas más el engañoso hablará mentiras hacia el alma mentiras ¿cuáles son? sus propios razonamientos los dogmas el énfasis de la vida de iglesia vemos estas cosas ¿no? que la palabra de Dios declara ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? estamos estamos mirando aquí ¿cómo esto toma lugar? pues el profeta dice necesitamos algo para el alma algo que tenga efecto en el alma eso no va a llegar cualquier golpecito así entonces dice la predicación verdadera va al alma libre el alma el profeta nos da en todo el mensaje ¿no? pero solo voy a leer nada más dos datos aquí mensaje de monología 27-24 de julio del 655 de monología o espíritus seductores que está con otro título a veces el párrafo 104 es importante que usted entienda porque estamos mostrando el resultado de eso no es hacer algo así por así ¿no? es un resultado impresionante de cómo toma lugar todas estas cosas por eso la Biblia dice que en el tiempo del fin sería como el día de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos eso es lo que Dios reclama no entendieron eso lo comía bebía se casaba y no entendieron lo mismo hoy ¿qué es lo que uno tiene que entender? el mundo de la vida y el mundo de la muerte las dos cosas así como en Génesis este es el árbol errado este es el árbol correcto cada vez que Dios vino Dios viene para mostrar la cosa que está correcta y la cosa que está errada eso es en todo el plan de Dios en toda la Biblia es el mismo patrón el mismo enfoque ¿se da cuenta? Demodología párrafo 104 dice esto hablando de ¿no? de la vida que no cambia ¿ve? y dice muchas veces el predicador errado lo va a tolerar todo si su iglesia lo tolera si su predicador tiene temor de decir algo cuando la cosa está errada si su predicador tiene temor de decir algo temor de que ustedes ya no pagarán sus diezmos ¿no? ¿qué más dice? esa es la razón ese es el problema o válgame Dios dice ¿cómo le va a predicar uno a un montón de buitres? uno tiene que buscar el pueblo que agrade a Dios ¿cómo le va a predicar uno a un montón de buitres? para comenzar a menos que uno los convierta y se enmienden con Dios se enmienden con Dios no con la iglesia con Dios es poderoso cuando alguien decide enmendarse con Dios él sabe lo que lo sostiene lo que lo hace fuerte lo que lo hace entendido lo que lo guía es la palabra de Dios donde él vaya no se va a soltar de la palabra de Dios usted va a encontrar a esa gente camina por la tierra bien leyendo bien escuchando bien hablando de la palabra de Dios y mientras la palabra de Dios se suelta eso todavía mantiene el mundo sin explotar es lo único que mantiene el mundo sin explotar hay más poder en la palabra de Dios que uno puede imaginarse entonces el profeta dice uno tiene que lograr que la gente se enmiende con Dios por la predicación por eso Pablo buscaba que ellos estén comprometidos con Dios ellos meten pero ellos meten su nariz en todas estas cosas muertas sobre el tiempo lo que ustedes necesitan es un avivamiento un avivamiento chapado a la antigua arrasando de costa a costa y que enmiende a hombres y a mujeres con Dios suéltese de las cosas del mundo suéltense de la suavecita predicación sentimental por el profeta dice solo el verdadero va a librar tu alma como le va a librar con sus manos con algo tiene que tener con que y tiene con que la palabra de Dios pero no la puede predicar dice una predicación suavecita sentimental eso no va a librar el alma hermanos ningún falso va a librar el alma él irá por esa suavecita predicación sentimental suéltese de esa suavecita predicación sentimental y prediquen el evangelio tiene un efecto tiene un resultado lo que esté errado uno no puede tolerar esas cosas porque le haría gran daño no le importaría el alma de la gente se sienten mal se sentirán mal pero los va a sanar su alma doldrá un poco si señor cualquier medicina duele un poco a veces mucho pero sana esa es la realidad mensaje vida 2 del 6 del 57 estoy mostrando el mensaje como el profeta dice debiera ser el predicador porque dice para librar su alma dice Salomón no mensaje vida 2 del 6 del 57 2 del 6 del 57 párrafo 98 párrafo 98 párrafo 98 párrafo 98 y para eso estamos nosotros aquí en esta mañana es para motivar su mente y su pensamiento de las cosas del mundo observe un predicador su mente su pensamiento de las cosas del mundo su gusto de toda cosa errada hacia las cosas de Dios las cuales son eternas lograr trabajar para que el creyente empiece a hallar un nuevo deleite un nuevo sentido a su vida ¿se da cuenta? no solamente va a decirle si no hay problema hermanos está predestinado no señor por eso y para eso estamos nosotros aquí esta mañana es para motivar su mente y su pensamiento de las cosas del mundo a las cosas de Dios las cuales son eternas porque todo lo que el hombre hace es lo que está en su corazón lo que el hombre habla lo que el hombre actúa es de acuerdo a lo que está en su corazón porque lo que el hombre hace en su corazón eso es afuera por eso hay de las cosas eternas las cuales son de Dios y para eso es la predicación ¿se da cuenta? para que la predicación lograr jalar su atención hacia las cosas eternas hacia el deseo que Dios dice hacia el pensar que Dios dice hacia el gusto que Dios dice hacia el lenguaje que Dios dice no no habla la Biblia de la clase del lenguaje del creyente de la clase de gusto de la clase de actitud no dice que ese es el fruto del Espíritu amor gozo paz paciencia no el amor no se goza en injusticia hay que tener amor de Dios el amor no se goza en algo que no sea justo con Dios y su palabra no hace nada indebido no busca lo suyo no busca agradarse a sí mismo sino aquel que ama oh hermano dice la predicación es para lograr eso porque la predicación para Eliezer era lograr que ella amara a Isaac para eso es la predicación lograr que el creyente ame a su Isaac quien la palabra de Dios Cristo Jesús el real Isaac uno más grande que Isaac el testigo verdadero libre el alma de la gente cada predicador debiera investigar oh yo quiero ser predicador soy el gran hombre bien bien pero trabaja correctamente porque al fin y al cabo cada uno va todo lo que uno sembrare segará hoy día podemos pararnos y tener el respaldo de la gente ante Dios no va a haber gente que lo respalde se da cuenta no basta buscar el respaldo de la gente por eso Pablo se paraba y decía si agradara a hombres no busco agradar a hombres porque si lo agradara solamente a hombres no sería siervo de Cristo entonces cuando usted quiere quedarse con la palabra de Dios no esté consultando a quien le gusta a quien no la gente a veces tembla y dice voy a consultar con fulano voy a decirle cuando se trata de la palabra de Dios es la palabra de Dios y yo todas las demás cosas consúltelo con todo lo que tenga que ver con esta tierra hay que consultar a los expertos en cada tema pero cuando se trata de la vida eterna aquello que hay que consultar es la palabra de Dios nada más que la palabra de Dios por eso el profeta dice para eso es la predicación para enfocar la atención en el pensamiento de la gente en las cosas eternas es para cambiar el pensamiento la predicación es para cambiar el pensamiento al lugar más alto y mejor en donde Cristo está hasta que ustedes llegan a ser convertidos entonces la mente de ustedes se extiende hacia las cosas que son de arriba que es lo que es de arriba y está aquí en la tierra la palabra de Dios la palabra de Dios se da cuenta por eso es importante por eso es cinco cosas para hacer un servicio a Dios conforme al plan de Dios fuera de eso no se puede son indispensables estas cinco cosas el tiempo y sazón eso es de Dios de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al mensaje eso lo envió Dios la Biblia de Dios todo eso tiene que ver con el mundo de Dios excepto una que tiene que ver con el mundo de predicadores y luego con la vida personal de cada creyente por eso hablamos la predica anterior de como es que debe ser la actitud de nosotros es traer esas buenas nuevas para el alma pero esas buenas nuevas para el alma un poco hacen sentir mal el mundo de la carne pero esa es la realidad que cada uno necesita rápidamente voy a darle otros datos para examinar como nosotros podemos detectar eso porque eso es en la esfera de predicadores y nos damos cuenta de lo terrible y la desgracia que produce pero es igual usted cuando usted va llevando algo va hablando de la palabra de Dios o va diciendo algo y si lo hace mal usted está teniendo grandes desgracias por eso el profeta decía ninguno que no haya sido limpiado ninguno que no haya sido lavado no debe meterse en la palabra de Dios porque las cenizas de la vaca la sana para que eran para lavar el pueblo y colocarla en compañerismo con Dios pero eso solamente tenía que ser llevado por un hombre limpio pero si todos son sucios todos están en Babilonia entonces Dios saca y los tiene que hacer pasar por ese proceso purificador por ese proceso se da cuenta de de un lavamiento con el agua de la palabra de Dios Moisés tomó 40 años ese proceso Pablo también unos cuantos años más pero no puede un entrar en servicio de una manera directa tiene que haber un proceso por el cual entrar y cuando la gente pasa el proceso y son lavados son lavados de egoísmo de miedos ay que hermano la gente no diezma que te asusta Pablo dijo usted vivir si quieres me quedo en la calle cuál es el problema Jeremías dijo hable la verdad ahora si quieren pueden matarme solamente les digo lo que yo he dicho es la palabra de Dios y si me matan matarán sangre inocente porque no son mis palabras así de comprometidos con lo que Dios les confió cómo no va a honrar Dios eso igual Dios honrará a cualquier predicador errado la pasarán difícil seguro pero Dios lo honrará Dios lo vindicará y al final la cosecha será gloriosa no habrá multitud no señor pero habrá un pueblo que cumplirá las condiciones que Dios requiere cómo detectar estas cosas miremos un poco aquí vamos a mirar aquí en el mensaje de los ungidos de los últimos días donde el profeta toma San Mateo 24 para advertirnos de eso San Mateo capítulo 24 toma el profeta entonces en el mensaje de los ungidos en los últimos días párrafo vamos a empezar por el párrafo 80 tenemos un poquito de tiempo todavía párrafo 80 miramos aquí dice aquí se levantarán falsos cristos y darán señales grandes y engañarán si es posible a los escogidos no hablando San Mateo 24 fíjense que ambos estaban ungidos entonces cómo se les podía saber cuál era falso y cuál era verdadero allá en los días de Micaías Micaías está bajo el mensaje de Elías pero tenemos 400 profetas predicando una cosa y Micaías otra cosa cómo saber cuál es lo falso y cuál es lo verdadero como dijimos dos énfasis dos tipos de dependencia el falso su énfasis buscará hacer dependiente al creyente de la iglesia no solamente solamente para el falso estará satisfecho viendo la gente en la iglesia no eso no satisfecirá al falso pero el verdadero creyente quiere verlos en la palabra de Dios de qué vale que la gente esté en la iglesia la iglesia no sangró por ningún creyente se da cuenta entonces es ahí donde este sistema poderoso en los días de Elías se levantó 400 profetas y ahí están predicando uno diferente cada uno con un énfasis diferente y el profeta dice cómo podía saber cuál era lo falso y lo verdadero vea lo que la palabra había dicho sobre Acap quién era Acap un creyente con unión falsa estaba casado con una pagana que era Jezabel un creyente que fue rebelde que era rebelde a la palabra de Dios cómo saber cuál es lo falso y lo verdadero mira la actitud del predicador con el error al predicador o falso no le importa si la gente está siendo derrotada si son un poco de mundano no hay problema un poco de reprensión y qué importa si no hay cambio por eso estos 400 profetas ven a este a este Acap un tibio infiel al mensaje de Elías pero igual van y lo bendicen Micaías no podía hacer eso porque la palabra de Dios ya hablaba de Acap esas funciones que subieron allá están aquí en la tierra los clases de énfasis para qué queremos trabajar ver un sistema que ya hemos visto que no funciona por eso la Biblia dice que sería con los días no hay poca gente porque la mayoría nada más está interesado en el concepto que ya tienen ellos por eso dijimos al principio dijo Jesús entra por el camino no por la puerta estrecha y el camino angosto porque ancha es no es la puerta y apasiona el camino que lleva la partición Jesús nos dijo dos clases de énfasis dos clases de unciones y aquí miramos dice vea lo que había dicho la palabra de Acap entonces nos encontramos ellos sabían sabían lo que había dicho Elías porque el ministerio de Elías no era un ministerio de usted local era un ministerio nacional era conocido el mensaje de Elías si hasta Jehú sabía lo que había dicho Elías el mundo sabía lo que había dicho Elías y nosotros sabemos lo que el profeta ha dicho de gente tibia nosotros sabemos lo que el cuarto Elías ha dicho de la clase de vida derrotada gente ignorante de los siete sellos pero lo falso estará satisfecho con ello solamente honrándose los unos a los otros en una esfera de iglesia contentos con ello no les importa no se sienten mal si la gente ofende a Dios lo único que les preocupa es que la gente no ofenda a su iglesia y su predicador pero que la gente vaya que los jóvenes caen eso no les preocupa eso no les hace sentir nada no hay celos por eso y como hay una complicidad mundial en poder vituperar el nombre de Cristo pisotearlo y todavía dársela que son predestinados pero no va a quedarse así porque una vez más y no solo sacudirá a la tierra a los cielos dijo Dios habrá gente que se levantará con la palabra de Dios no solamente ve usted en la esfera de entendimiento pero con sus propias vidas como reproche a la mediocridad y a la tibieza y a comprometerse con las cosas paganas ¿se da cuenta? vea dice lo que la palabra había dicho de acá Elías uno de los profetas mayores que había sido indicado por Dios profetizó antes de Micaías que los perros lamerían la sangre de acá por haber sido responsable de la muerte de Nabot y haber tomado su viña inicuamente y también profetizó que los perros comerían a Jezabel y que su cuerpo sería estiércol en los campos ahora eso había profetizado Elías entonces dice ¿cómo puedes bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿cómo podemos bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿se da cuenta? ¿cómo podemos bendecir lo que ha maldecido cuarto Elías? ¿no dijo que la unción de Billy Graham solamente era meter la gente a la iglesia y luego se quejaba tengo 30 mil vengo un mes no hay 30 profeta dijo pero mira Pablo tenía uno después de un mes tenía 30 después de un año 30 ¿por qué? porque el hijo no los llevaba a la iglesia los llevaba a la palabra de Dios Jesús no se preocupó por meter a la gente a la iglesia Jesús se preocupó por meter a la gente a la palabra de Dios la espera de San Mariseos y San Duceos era meter a la gente en un sistema ¿sí? es un montón de actitud sinvergüenza descarada que ha inundado el mundo entero de nada más pertenecer al sistema religioso y no mirar el resultado que Dios requiere por eso dijo Jesús que si fuera posible esa unción engañaría a los mismos escogidos no sería tan simple pero Dios envió dijo donde estuviera el cuerpo se encontrarán águilas para mostrar que habría un alimento de águilas lo cual son los siete sellos por lo cual podemos ver como está obrando este espíritu donde millones están siendo ¿ve usted? desviados y habrá desilusiones en el juicio por el énfasis usted y yo debemos ser sinceros como realmente quiero ver a los creyentes como quiero ver muchos de nosotros nada más nos preocupamos aunque la gente a mí no me preocupa eso hermanos no me preocupa ser un predicador no me preocupa que la gente venga a escucharlo a uno no señor a mí me preocupa que la gente se vuelva se vuelva a ver usted mala con su propia alma como el profeta dijo usted se va a un restaurante y pide comida para su cuerpo que no es usted su cuerpo que no es usted y si por ahora vino una mosca por ahí o una pequeña araña en la comida usted demanda al restaurante si yo pagué por algo bueno como metan esta cosa yo voy a demandarlos porque es exigente para su cuerpo pero para su alma se traga cualquier cosa no es exigente eso nada más me preocupa que usted no vigile y se conforme usted venga escuche las cosas si usted vea que hay algo más que lo ayuda sea exigente y sea ve usted muy bueno con su alma busque lo mejor para su alma nunca sea mezquino con su alma el profeta dijo por eso la gente la va a pagar porque son tan malos con su propia alma se da cuenta a ver nada más buscamos una iglesia por lo que está más cerca escuchamos algo porque nos parece razonable usted será de aquello que se alimenta porque usted se alimenta de una predicación errada luego la va a pagar leímos lo que dijo Salomón traerá todo tipo de desgracias se da cuenta y luego y luego muchos dirán dice Salomón le echarán la culpa incluso a Dios el Señor me está probando que esto no por eso miramos dice como podría bendecir lo que Dios ha maldecido como puedes o como puedes maldecir lo que Dios ha bendecido así de simple lo que Dios ha bendecido ya no se puede maldecir y lo que Dios ha maldecido no se puede bendecir se da cuenta dijo el profeta yo quiero en iglesia entrar por cualquier lado la palabra de Dios es lo principal pero no hoy día la mundanalea se ha metido las modas justificando incluso algunos tomando las fotos del profeta para decir mira para justificar sus deseos y codicias mundanas yo me pregunto que hace un predicador buscando mostrar las fotos de la siga del profeta con su vestimenta no el mundo entero está así porque que porque quiere ver a su gente así porque quiere ver los vestidos así porque si ni siquiera las cosas naturales pueden vencer así queremos verlo David no quería ver así al pueblo derrotado Saúl si David no quería ver un pueblo derrotado se da cuenta entonces es lo mismo por eso le digo no no es si usted se congrega o no es si usted logra amar la palabra de Dios hermano si usted ama la palabra de Dios todo lo que lo hace lo hará porque usted entiende porque lo hace y lo hará con alegría de corazón porque Dios solo ama al dador alegre si usted da su tiempo entonces usted lo estará dando con alegría no por miedo si no te cuide que estabas en el infierno no señor si usted lo hace por miedo lo que teme te vendrá es una ley así como Dios quiere ver la gente libre gente segura de lo que ellos están haciendo no persuadida convencidos ellos por la palabra de Dios entonces el profeta dice ve como puede bendecirse eso lo que Dios ha maldecido párrafo 82 pero estos profetas eran sinceros eran buenas personas no hay duda que eran hombres buenos y honrados porque para ser un profeta en Israel se tenía que ser honrado igualmente para ser un israelita si no era honrado era pedreado eran hombres hombres honrados ilustres y educados a cablos escogía dentro de la nación eran hombres correctos hombres honrados hombres buenos eso no tenemos nada que discutir a nadie el punto es que en la vida cristiana el plano lo tiene Dios él ha trazado su plan de redención la ha hecho conocer por el mensaje Lutero que gran efecto tuvo su mensaje que gran efecto el de Huesley que gran efecto lo de los pentecostales no se quedará sin efecto sin gran efecto sin super efecto el mensaje del séptimo ángel no importa cuántos paganos cuántos mediocritivos se justifica para su vida derrotar a ignorantes del mensaje son muy sabios en todo pero ignorantes de los que Dios quiere ver en esta hora pero en medio de todo eso hermanos la Biblia ya dice que habrá un pueblo cuya gloria será más grande que la primera la gloria postrera será mayor que la primera eso no va a evitarse párrafo 91 el mensaje a los ungidos párrafo 91 dice esto Miquías dijo déjame preguntarle a Dios cuando fueran a consultar a Micaías todos están diciendo acá Micaías dijo voy a preguntar a Dios porque él había visto su visión pero él no se confiaba en lo que él está viendo soñando o algo él va a consultar que dice la palabra de Dios respecto a eso así que el día siguiente él estaba con así dice el señor él examinó su visión con la palabra ahora si él hubiera dicho Sedequías al líder de los 400 hubiese dicho Sedequías tú sabes lo que el profeta de la Biblia dice aquí que sucederá a este hombre él hubiera dicho oye Sedequías acaso no has leído acaso no has oído y no sabes lo que Elías ha dicho de este hombre que tú estás bendiciendo dice cuál va a decir la respuesta yo sí sé pero no ahora piensen hermanos cómo uno puede ser de esa manera cuánta gente puede cruzar su destino eterno hoy puede ser su última vez que escuchen una predicación o estén en un compañerismo uno debe ser honesto con ello cuando Micaías dice el hijo tú sabes lo que ha dicho la palabra de Dios de acá ah no sí sí pero no creo que todavía sea el tiempo le hubiese dicho Sedequías pero todavía no es el tiempo porque este hombre es honrado este hombre es honrado y era bueno acá pues además él está procurando mire dice no dejen de entender esto dice el profeta acá dice cuál era el argumento de Sedequías él está procurando devolver a la iglesia las cosas que le pertenecen si él está procurando está luchando por traer a la iglesia las cosas que le pertenecen a la iglesia Ramón de Galán le pertenece a Israel pero la palabra cuando no acá sí pero algo bueno está haciendo no es algo bueno estamos haciendo Jesús dijo ser perfectos sí pero hermanos somos un mundo de cosas erradas pero nuestra decisión de obediencia debe ser absoluta porque mejor es obediencia que sacrificio porque ya el plan está trazado el misterio de Dios ha sido consumado solo ociosidad solo pereza negligencia nos hará quedarse en el entendimiento porque Dios ha cumplido su parte ha abierto el misterio de Dios el plan completo de redención ha sido revelado pero él dijeron está procurando dar a la iglesia lo que le pertenece está procurando devolverles su propiedad y el profeta dice miren no las cosas espirituales que se da cuenta que están viendo estos profetas que están viendo estos ungidos por demonios que salieron del infierno a sus bocas allá en los días de Micaías que están viendo están viendo que este hombre está trabajando por la iglesia pero solo en la esfera física solo en la esfera física podemos trabajar eso y podemos tener llena la iglesia si trabajamos en la esfera física se da cuenta podemos tal vez mover multitudes pero hermanos el tiempo es tarde y uno debe no malgastar su tiempo no desaprovechar su tiempo no es cuanto me convenga a mi no es cuanto lo convenga es cuanto la gente necesita en esta hora arreglar sus vidas hacer lo correcto invertir su tiempo correctamente entonces dice Acab no les estaba devolviendo las cosas espirituales si fuera así él hubiera sacudido esa nación enteramente como lo hizo Elías pero estaba procurando darle las cosas materiales que tremendo y eso es lo que la gente lo satisface así es el mundo así es el hombre el hombre que está en la esfera de sus sentidos desconectados de su alma ¿por qué cree? la gente acaso no sabe escúchelo antes que haya elecciones le preguntas ¿no? hoy que el presidente son corruptos los congresistas todo es un corrupción son ladrones son esto bueno la gente critica pero cuando empiezan a hacer su campaña viene y le dicen mira te traje un kilito de arroz te traje unas cuantas libras de carne te traje un pescadito y ahí hasta bien me apunto para el partido fulano de tal así la gente cualquier cosita material los engaña ¿se da cuenta? ¿por qué? la gente es sensible a las dadivas ¿se da cuenta? vivimos en ese tipo de cultura de que nos gusta mendigar pequeñas cosas entonces cuando Dios viene y nos dice te doy ve el libro completo el misterio de Dios no, no a mí un poquito yo no sé mucho no entiendo mucho pero lo creo ¿qué vas a creer? lo que no sabes entonces como no tiene sentido las palabras ¿se da cuenta? yo creo que puedo manejar avión a ver a ver a alguien si le va a dar nada más porque usted dice yo creo que puedo pilotear un avión a ver si le van a entregar su nave usted tiene que probar que ha pasado el proceso de entendimiento para saber cómo funciona para saber cómo opera todo ese mundo ¿se da cuenta? alguien que venga a pedirle su moto nomás y le diga no, yo solo me sé manejar burro nomás a ver si lo va a dar a otro tal vez lo motivaría dale tu moto dale nomás y ha de aprender por ahí por el camino si no es suya usted lo daría pero si es usted no lo va a dar porque sabe lo que va a pasar ni su moto ni su moto daría que va a dar su carro su avión o algo por eso Salomón habla a estas cosas aquí voy a leerles aquí en Proverbios capítulo 5 dice desde el versículo 1 hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia observe ¿no? ¿para qué? ¿para qué tiene que estar? para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia en otras palabras para que no estés hablando cualquier cosa ¿no? para que estés hablando en cuanto al mundo de Dios las cosas como debe ser ¿por qué? porque si no haces eso dice los labios de la mujer extraña destilan miel a lagos acá le dijo bueno necesitan una iglesita les doy una iglesita les dio un poco de regalitos a los 400 profetas y se rindieron porque así opera la ramera ve el predicador que esté errado él jamás se ganará la admiración de la gente por la palabra de Dios sino por su actitud a la gueña ¿si? por su amabilidad y eso es lo que uno tiene que cuidarse yo no quiero la amistad de usted por buenos tratos o algo ¿no? trato de evitar esas cosas ¿ve? ¿por qué? porque el ser humano es sensible a eso cualquiera que lo haga lo trate bien y todo por decirlo por eso dice está atento a mi sabiduría hijo mío y a mi inteligencia inclina tu oído para que guarde consejo y tus labios conserven la ciencia ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué tengo que estar en esa condición? porque los labios de la mujer extraña destilan miel la ramera ¿ve? ¿qué más? y su paladar es más blando que el aceite suavecito ¿no dijo el profeta? suavecita predicación sentimental es su característica y uno no lo va a detectar si no está entendiendo el mundo de la sabiduría de Dios porque su labio de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo su fin agudo como espada de los filos sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al Seol escuche dice esto y sus caminos son inestables ¿no? y eso a veces lo que uno si hermano bien ¿cómo estás? más o menos un día bien una semana mal un día animado otro día desanimado ese es el camino de la ramera y sus hijas es una unción a veces uno está contento porque no está en el sistema físico pero la unción no es un sistema físico es sobrenatural uno puede salir del sistema físico igual Moisés sacó a la gente del sistema físico ¿se da cuenta? ya físicamente no tenía Egipto sobre ellos pero en sus mentes todos estaban en Egipto todos retrocedieron entonces la unción es la enseñanza del sistema babilónico si tú no ibas a Misa era muerte segura lo mismo y busca satanizarse si no vas al culto ya listo estás en una conciencia terrible ¿no? pero si usted hermano se reúne o se congrega y no lo hace por su propia elección y con alegría y con gozo y no lo hará si no conoce la palabra de Dios pero cuando usted conoce usted lo hará de esa manera pero si no lo hace por eso decía Dios detesta y todos los juicios vendrían porque la gente no servía a Dios con alegría de corazón lo que no viene dice con alegría pues Dios no lo recibe igual como que no se congregar es el que lo hace por presión para Dios no existe eso entonces por eso dice aquí ¿no? esta mujer es tremenda dice más su fin es amargo como la genjo y agudo como espada de su filo sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al sebo sus caminos son inestables escucha esto y no los conocerás nunca te darás cuenta de eso jamás lo detectarás si no considerares el camino de la vida si no conoces la palabra de Dios si no eres sabio de eso nunca te darás cuenta de esta súper ramera desde el súper sistema babilónico ¿se da cuenta? por eso es importante por eso Dios envió siete sellos no porque lo guardemos para que comamos el libro para que podamos estar mirando el mundo invisible porque esas opciones vendrán a ofrecerme a mí vendrán a ofrecerse a usted y nunca lo descubriremos si no estamos considerando el camino de la vida el camino angosto la puerta estrecha si usted no conoce ese simplemente se irá por aquel que parece derecho pero su fin es camino de muerte ¿se da cuenta? observe párrafo 97 del mensaje de los surgidos de los últimos días estamos enfocando esto en la Biblia estamos sacando el mensaje porque usted lo necesita no solamente queremos que sea una predicación y cumplir el tiempo y nada más podemos correr con muchos ejemplos pero queremos que usted tenga en la palabra de Dios los recursos para que usted pueda ir y trabajar con ello aleluya estamos viviendo en el tiempo más oscuro más terrible pero más glorioso porque Dios envió los siete sellos para detectar todo lo errado pero se requiere un trabajo por ello por ello dijo a Josué esfuerza si se muy valiente para trabajar con el mensaje de Moisés de día y de noche lo mismo hoy toma come el libro lo mismo más de ochocientos mensajes tal vez en español y la Biblia si la gente está reposando hermanos pero en medio de todo eso habrá gente hambrienta por el mensaje en lo secreto no buscando agradar a hombres pero saben que Dios su ojo el ojo de Dios está atento aunque sea uno como el eunuco yéndose allá aquel etíope yéndose por el desierto uno pero deseaba conocer la palabra de Dios porque si usted no conoce no conoce el camino de la vida jamás se dará cuenta del camino de la ramera por eso estos se dan cuenta que pasaba oh miran el mensaje de Elías pero nunca le prestaron atención no se profundizaron en él y no se dan cuenta de esa unción que está moviéndola a ellos en esos días de Micaías párrafo 97 dice esto recuerden que Sedequías acababa de decir que él también había visto a Dios el líder de los 400 profetas el mismo espíritu él dijo yo vi a Dios y me dijo que hiciera estos cuernos de hierro que fuera a echar estas naciones fuera de aquí porque esto no pertenece los demás no tienen derecho de estar ahí ¿no? observe igual hoy nos pertenece el rapto nos pertenece ¿no? cada promesa de Dios por eso recuerde el líder errado ese es su lenguaje tú eres predestinado Dios te predestinó Dios te ama tú irás a la vida eterna tienes teofanía en todo la promesa le van a enfocar en la promesa pero no en lo que se requiere para apropiarse de esa promesa eso siempre es la misma actitud de ese espíritu siempre si toman el libro de Ruth somos Ruth la que recibe esas medidas la que recibe redención la que entra en matrimonio con vos el poderoso la que es dueña de todo Bethlehem pero ¿cómo llegaste a eso? no le importa cómo llegó no importa la decisión Ruth decidiendo Ruth trabajando no, no, no eso no solo Ruth descansando me interesa ¿se da cuenta? esas son las cosas hermanos Esther si somos la reina la que el rey le dice lo que tú digas Esther aunque sea la mitad del reino pero no le interesa la vida desde que se quedó huérfana hasta llegar a agradar al rey ¿se da cuenta? el proceso el proceso hacia ellos por eso el profeta dice aquí ellos decían eso decían es cierto Ramón de Galar aquí está el mapa aquí está la palabra Dios dice que es nuestra ¿no? y aquí están Dios dice con nuestros cuernos de hierro a la corneraza hasta acabarlos entonces dice el párrafo 98 si ellos se hubieran quedado al lado de Dios entonces tendrían ese derecho ¿se da cuenta? cada promesa que está en la Biblia solamente tiene derecho el que se queda obediente a Dios en todo lo que él requiere todas las promesas de Dios son bajo condición promesas de Dios son activadas o son accesibles por esas leyes de Dios leyes divinas ¿no? operan las promesas de Dios ¿no es así de simple? todo lo que esté en la Biblia ellos podían mirar esto nos pertenece es nuestro siempre y cuando estén del lado de Dios ¿y cómo podían estar del lado de Dios? estando del lado del mensaje de Elías y ellos se pusieron al lado del mensaje de tus 400 profetas lo mismo hoy cada promesa está bajo condición por eso la Biblia habla y el mensaje viene y nos muestra nos predicó los hijos de Dios manifestados nos predicó ve Efesios paralelo a José ¿se da cuenta? nos predicó adopción mostrándome usted el proceso que debe tomar lugar para que uno pueda recibir el sello de Dios para que uno entre en adopción no ya Dios ha dicho no piénselo fuera de la palabra de Dios por eso hay caminos que al hombre le aparece derecho pero estreche la puerta y angosto el camino porque tiene usted de obstáculo primero la pereza hacia la palabra de Dios es una unción de pereza extrema para conocer la palabra de Dios que está en la tierra por eso usted encuentra hoy saben de todo no tienen pereza para leer los periódicos no tienen pereza para estudiar matemáticas para ser ingeniero para ser mecánico doctor para todas las profesiones científicos para eso no tienen pereza ahora hay gente que hasta para eso tienen pereza ya pues son sinvergüenzas pero lo normal para eso no tienen pereza se da cuenta pero hermano para la palabra de Dios ahí se va a ver quien vence esa pereza esa ociosidad de poder ser tan mezquinos con su alma el que no provee para su casa es peor que un incrédulo ¿cuál es su casa? su propia vida pero hermano el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y su propia alma no solamente ve usted se alimenta de las cosas de esta tierra porque el alma el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios entonces si ellos hubiesen quedado al lado de Dios entonces tendrían derecho pero se apartaron de Dios y así es con la organización la iglesia ella tiene derecho a todas estas cosas la iglesia tiene derecho a estas cosas pero han sido desechados ¿por qué? porque se apartaron de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios que vindica la palabra de la edad no vaya a dejar de entender este mensaje oh hermano mira Dios dice esto que va de mi pastor bajo sus alas te cubrirá y estarás seguro todas las promesas todas de la Biblia son bajo condición usted lo puede repetir todas las promesas y eso es lo que hace el espíritu errado solo le apunta a las promesas y nunca al proceso hacia esas promesas José te prometo que tú llegarás a ser el gran rey y se inclinarán aún tus hermanos se inclinarán a ti Dios le enseñó eso pero luego la Biblia nos muestra el proceso hacia eso por el que tuvo que pasar José la Biblia por eso la Biblia nos muestra el proceso de Ruth hacia ser la gran señora de Betlehem la Biblia nos muestra el proceso de Esther hacia el trono el proceso de Rebeca hacia esa unión con Isaac o de Rahab hacia esa unión con Salmón la Biblia nos muestra el cuadro completo pero la unión errada nos hace nada más apuntar a la promesa y nunca el proceso como cuál es su actitud por eso examine su gusto examine su deseo usted quiere ver el cuadro completo quiere ver el cuadro completo quiere ver nada más como la unión diabólica de solo mirar la promesa y nunca el cuadro completo porque Satanás solo te apunta al futuro y al pasado nunca el presente pero acá tu condición presente si pero eso no vale aquí dice que Ramón de Galá es nuestra y él es el rey que vaya y lo conquiste Dios dice que lo dará victoria todo era una mentira igual es una mentira hoy que le digan la promesa sin enseñarle el proceso lo que se requiere porque cada creyente si puede vivir y pasar por ese proceso porque Dios no nos ha puesto ve una carga difícil Jesús dijo mi carga es ligera y mi yugo es fácil cuando el diablo viene y le repite obviamente a través de alguien que es difícil o algo es un mentiroso porque es el padre de mentira párrafo 107 por eso decía el libro de proverbios solamente lo conocerás si es que estás considerando el camino de la vida por la sabiduría por la inteligencia del mundo de Dios se da cuenta párrafo 107 dice el profeta aquí se parece tanto que engañará a los escogidos si fuere posible toda señal todo prodigio todo hombre ungido toda profecía toda clase de cosas saliendo toda clase de prodigios toda clase de señales todo eso va a tener también el falso y como lo van a diferenciar fíjense en la palabra para esta hora como lo van a diferenciar fíjense en la palabra para esta hora como dice el mensaje que tiene que haber como dice el mensaje que se tiene que predicar en esta hora un predicador puede escoger predicar es decisión por eso es decisión personal se da cuenta nadie puede decir alguien puede decir señor me uses a mi y al de ya no lo uses aquí nos reunimos 50 ministros y lo que nosotros aprobamos tú tienes que estar obedeciendo a nosotros señor nadie puede ponerle a Dios bajo su sujeción Dios es soberano y Dios es justo como le dijo a Caín si tú haces bien serás honrado cada predicador tiene la opción de ser honrado por Dios depende de él nadie le estorbará hacia la Biblia y al mensaje porque Dios ha decretado libertad 2000 años se prohibió la Biblia y el mensaje de cada mensajero se lo quemaban el mensaje de Lutero el Wesley y a los demás se da cuenta pero hoy está disponible porque Boho descendió y dijo que le da orden que no te molesten cada uno podemos nosotros nada más predicar de esa manera enfatizar en la promesa enfatizar en el futuro y mirar la historia pero negar la realidad de presente entonces ¿qué era? Acaba está mal sí pero es el Rey para Dios no vale quien es la persona fulano está mal sí pero es el predicador ¿y qué? no es lo que es la persona no es la posición que tenga es lo correcto que esté con la Escritura y eso es lo que uno tiene que vigilar ¿se da cuenta? sí además ¿quién más lo va a conquistar? si acaba es el Rey y la voz de gana nuestra él tiene que ir pues no cuando vino Micaías dijo Dios dice que no existe que no existe ningún líder en Israel Dios dijo que Israel es como ovejas sin pastor ¿se da cuenta que no es la posición que uno tenga la que vale? ahora en lo natural sí un presidente puede ser corrupto pero usted dice bueno pero es el presidente pues hay que respetarlo aunque esté haciendo las cosas malas hay que respetarlo hay que dejar que cumpla su mandato es el mundo de la política pero ese mundo de la política lo trae a veces a la iglesia no es que él es el pastor no importa aunque está mal bueno es el líder es el hombre es política pero en el mundo de Dios yo sé el efecto de la predicación errada y la predicación correcta entonces nadie me va a obligar a mí escuchar lo que yo sé que no me edifica Pablo dijo todo es milícito puede escuchar lo que sea pero no todo me edifica en el mundo de mi relación con Dios en el mundo de mi relación con iglesia seguro porque este es un anhelo que ha nacido en el corazón de la gente de ecumenismo bajo la jebatura del Papa que se metió en el mundo de iglesias creas lo que creas eso no importa la doctrina es lo máximo es por doctrina que tendríamos compañerismo fuera de eso nada porque de eso depende ve usted el destino eterno porque aquel día no te juzgará una iglesia ni yo dijo Jesús la palabra que ha hablado ella la juzgará en el día postrero aleluya ese profeta dice aquí el párrafo 107 se parecen tanto que engañarán a los escogidos si fuere posible toda señal todo prodigio toda profecía toda clase de cosas saliendo toda clase de prodigios toda clase de señales como lo va a diferenciar fíjese la palabra para esta hora fíjese ve en Moisés en todos los demás se da cuenta entonces cuando vemos aquí podemos bueno ya es tarde solamente vamos a leer aquí unas pequeñas partes en el libro de proverbios ya aquí terminamos proverbios por eso es importante esto de eso depende hermano la doctrina es lo más importante que puede haber proverbios capítulo 21 proverbios capítulo 21 dice el versículo 23 el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias se da cuenta el que guarda su boca que hay algo que es lo que usted tiene que guardar que es lo que usted tiene que asegurarse que de eso depende no que su alma pues sea libre de angustias usted guarda su boca y lo que lo que está en su boca es de lo que abunde en su corazón ¿se da cuenta? se da cuenta en otras palabras recuerde el destino eterno suyo depende de la doctrina que usted tiene no solamente que su predicador lo tenga que usted no dice el que escucha a un predicador de eso depende su alma no, no, no el que guarda su boca es individual es individual de la doctrina que usted tenga eso de eso depende su destino eterno por eso el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias ¿se da cuenta? ¿cuál será la angustia del alma? ¿cuál será la angustia de aquel que no guardó? ve su boca el lago de fuego no solo angustia nada para el cuerpo angustia para el alma porque la muerte natural lo mata el cuerpo pero la otra el alma lo mete al lago de fuego es más allá de esta vida cuando usted no se preocupa porque su lenguaje sea correcto porque su doctrina sea correcta hermano ese juicio de no preocuparse en ello va más allá de esta vida así de impresionante es el entendimiento que tenía Salomón ¿se da cuenta? ¿cuál es importante que usted entienda? ve eso ¿cuál es importante que usted vea? no se olvide el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias de eso depende su destino eterno permítame leer el capítulo 18 capítulo 18 de proverbios versículo 20 para que usted vea de cuál es lo que trae el resultado a usted todos los resultados para la persona depende de su doctrina dice aquí del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre ¿se da cuenta? todo depende hermanos ¿no? por eso a veces uno dice no le echa la culpa es que hasta en lo natural le echamos la culpa a todos en lo espiritual no es que el diablo es que tentaciones es que esto en lo natural es que la política es que la crisis es que esto pero en realidad según Salomón depende de lo que estás hablando depende de la doctrina que tenemos porque del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios ¿se da cuenta lo que repercute? por eso este mundo es así ¿por qué este mundo así el mundo que vivimos porque es así? ¿se da cuenta? por el lenguaje que tiene el mundo ¿se da cuenta? porque su lenguaje es violento su lenguaje está lleno de malas palabras entonces vive en un mundo de violencia de delincuencia ¿por qué? todo es de lo que habla la gente toma lugar pero si usted toma la decisión de enriquecer su lenguaje por eso Dios envió un mensaje come el libro en tu boca será dulce se amargará el vientre pero profetiza es necesario que profetices para que te lave ¿no decía Pablo le enseñaba a Timoteo y le decía habla, enseña inste, exhorta ¿no? redargulle a tiempo y fuera de tiempo haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren tiene mucho efecto el lenguaje suyo para usted mismo y a su alrededor así como lo que el predicador podía cerrar el reino de los cielos así usted puede cerrar todas las bendiciones para usted si su lenguaje ve usted ¿no? no es correcto no es al son del mensaje de este día no es al ritmo del mensaje que Dios ha traído no puede ser al ritmo de luteranos no puede ser al ritmo de los pentecostales no tiene que ser en la sazón de los siete sellos en esa esfera en ese estilo porque para cada tiempo había un unción ¿se da cuenta? entonces el bruto de la boca del hombre se llenará su vientre se llenará del producto de sus labios y la muerte y la vida están dice en el poder de la lengua y el hombre que la ama comerá de sus brutos ¿se da cuenta cuan poderoso es ¿no? el lenguaje del ser humano cuan indispensable es la doctrina correcta podemos verlo en la palabra de Dios ¿ve? ahora depende cuánto nosotros estamos ¿ve? dispuestos a operar en ello solamente voy a leer el capítulo 12 el versículo 14 de Proverbios otra vez dice verso 14 12, 14 el hombre será saciado de bien del fruto de su boca ¿se da cuenta con razón? con razón dice el profeta una mano descendió del cielo y me abrió la Biblia y se fue en Josué capítulo 1 hasta que llegó dice ahí al verso 8 ¿no? y me dijo y este libro de la ley ¿no? nunca se apartará de tu boca de 10 de noche me dirás en él es que es la palabra el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado en otras palabras el resultado para él la paga que él cosecha le será pagado según la obra de sus manos sus hechos depende está relacionado conforme al lenguaje que él tiene si su lenguaje es diligente hasta sus manos se van a volver diligentes su pie todo hasta en lo natural y aún cuando él entre en juicio con Dios ¿no? Dios va a juzgar que todo lo que hizo Dios le va a enseñar que fue y estaba relacionado directamente con su doctrina con su lenguaje por eso recuerde Pablo dijo somos colaboradores de Dios somos predicadores para que usted crea el mensaje que Dios envió para su día para que trabaje con ello para que trabaje con ello para que se eleve sobre esa pereza y trabaje si usted logra cambiar su lenguaje listo si usted logra enriquecer su lenguaje pues todo ha cambiado vamos a parar ahí estamos bastante avanzados en la hora que Dios lo bendiga y vamos a orar rápido pasa el tiempo ¿no? bueno vamos ahora Dios Todopoderoso gracias Señor por este tiempo que nos permites estar reuniéndonos con nuestros hermanos enfocándonos Señor hacia la verdad de tu palabra a la luz del mensaje que se ha enviado Señor los días pasan Señor y cada creyente tiene la opción de trabajar con el mensaje que enviaste no solamente encerrarse en un sistema Señor bajo la jefatura humana bajo el liderazgo y la idea humana Señor por cuanto ya tiene tu palabra Señor que ha venido del cielo este mensaje Señor que vino al séptimo ángel no vino de un seminario no vino de su propiamente tú lo trajiste Señor y tú le entregaste a él y luego tú clamas Señor que deberíamos tomar aquellos que son tipificados en Juan un pueblo para rapto deberían tomar el libro y comerlo Señor al mirar estas verdades Señor que puedan despertarnos de tal manera que entendamos que somos los forjadores con otros hechos de aquello que vendrá en el futuro para con nosotros Señor y nuestra propia alma aún Dios tú has hecho tu parte ha provisto Señor esa puerta estrecha ese camino angosto el camino de la vida Señor pero ayúdanos a no ser negligentes en ello ayúdanos Señor a oír la alarma tuya la trompeta en Sion la alarma en el monte santo de como hay una unción Señor bajo Apocalipsis 9 de ese ejército de langostas para opacar Señor la visión del creyente el entendimiento por ende el lenguaje correcto del creyente entonces toda desgracia toda tiniebla se instalará en la vida del creyente como en Génesis 1 pero Dios no tiene por qué hacer así porque tú Señor has descendido has traído tu palabra para vencer Señor para vencer en cada uno de tus hijos nueve más Señor a todo poder de muerte en el nombre de Jesús le damos gracia por todos Señor y encomendamos nuestra fe encomendamos Señor nuestro anhelo nuestro deseo a la que matura tuya a liderazgo tuyo que podamos Señor si hay un mañana reunirnos con mucha hambre y sed por tu palabra gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor Amén yo lo bendiga a todos hermanos gracias